¿Buscas un buen lugar para comer con tu familia o con amigos? ¿Una excelente botana y que te atrapen como rey? Ya no te rompas la cabeza pensando en Done y mejor acompáñame a conocerlo. Y chequen qué buen recibimiento. Una margarita mango y una sangría del rey. ¿Cuál se te antoja más a ti? ¡Ay! Yo me voy por esta. Bueno, ahora toca probar la margarita. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tienen copeo 2x1 de lunes a viernes. ¿A poco no está genial? ¿Salud? Ya llegó lo mero bueno. ¿Y qué crees? Cada día es un menú diferente. El día de hoy nos tocó guajolotes, sopecitos, chamorro, enchiladas queretanas, pozole y un caldito de camarón que se me está haciendo agua a la boca. Vamos a probar. Está buenísimo. Y aparte tiene grandes ventajas. Primera, está en zona céntrica, está genial. Segunda, tiene zona de niños, no tienes que preocuparte por eso porque aquí se van a divertir muchísimo. Y tres, tiene estacionamiento. ¿Qué más puedes pedir? Y ahora vamos a probar el caldito de camarón. Y nada mejor que acompañarlo con una buena cerveza. ¿Y qué crees? Lo mejor de aquí es que tienen promoción 2x1 de lunes a viernes. ¿Y tú? ¿Cuál te vas a pedir? ¿Y tú? ¿Cuál te vas a pedir? Y bueno, yo aquí me quedo, donde te saben tratar como rey. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? ¿Salud? ¡No, no, no! ¿ Çünkü te vas a pedir? ¿Qué más todavía te vas a ampliar la cerveza. ¿Cuándo vas aiami trabajar sin un blazer? ¿Cuándo vienes?